Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola parecitos de Kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela Y el día de hoy Decidí grabarles como un story time Pero no es story time No sé muy bien cómo llamarlo En realidad es Un video que yo quería hacer hace un tiempo La verdad es que Pues como pueden ver el título del video Se trata de Estos comentarios de odio, de hate Que dejan en el canal Y Yo creo que va más allá de esos comentarios Donde se burlan de Tu físico O De tus videos Yo creo que ese tipo de comentarios Pues como que poco a poco uno Como que los va superando Y se va reponiendo ese tipo de comentarios Pero Este Es acerca de Un Comentario No sé si sea un usuario O varios usuarios Que hacen este comentario Pero Yo siento que es la misma persona Que va y viene Y se crea diferentes cuentas Porque es el mismo tipo de comentario Y dicen básicamente lo mismo Todo empezó hace Dos años Cuando El primero de abril Sacamos el video Donde Diana hablaba De El cáncer Y era la primera vez que les decía Que tenía cáncer A pesar de que ella ya llevaba Tiempo en el tratamiento Empezó porque Para empezar Fue muy raro Porque muchos de ustedes Pensaron que Era una broma el video Y Pues no lo sé Yo si hubiera visto un video así La verdad es que Jamás hubiera pensado Que era una broma Pero Bueno Muchos de ustedes pensaron Que era una broma El día de los inocentes Y a partir de ahí Pues Siento que No sé si son muchas personas O esta misma persona Que sigue regresando Al canal De vez en cuando Dejando el mismo comentario Diciendo que Todo ha sido falso Que Diana sigue viva Que lo hicimos por dinero Para volvernos ricas Y pues de ninguna manera Yo soy una persona rica De ninguna manera La enfermedad de Diana Fue una broma Ni nada Y Es un comentario Que Yo pienso que viene De la misma persona Porque siempre Se ha manejado Igual Dice lo mismo Ustedes son unas Malditas Mentirosas Fingieron lo de tu hermana Porque Querían ganar dinero Hacerse ricas Ella no está enferma Solamente está escondida Y siempre es como El mismo tipo De comentario Entonces Desde Abril del año pasado Lo ha Como que Bueno Bueno Recibimos este mensaje Y Después pasa un tiempo Y pues ya Y después Volvió a llegar Este mensaje Y después Cuando falleció Diana Volvió a llegar Este mensaje Y llegaban Este mensaje Al principio Era de que La enfermedad de Diana Era falsa Y que solo lo hacíamos Para ganar más dinero Y después decía Que Diana Se estaba escondiendo Y que Y me decía Muestra su tumba Muestra sus cenizas Y era un comentario Que a mí me parecía Como súper grosero La verdad me parecía Muy Con mucha falta De educación Y Sobre todo A mí me enojaba mucho Hace mucho tiempo Que no recibía Este comentario Pero Justamente Hace una semana El 14 de octubre Que fue Pues un día especial Porque hubiera sido El cumpleaños 36 de Diana Ese día Desperté Y Abrí Mi computadora Y empecé A leer sus comentarios Y justamente Estaba este mensaje Nuevamente Y A lo mejor Estaba yo Como muy susceptible Porque Pues Era esta fecha especial Y Así Pero Me puso Como Pues De malas Y Sentí como Mucho coraje Como mucha impotencia Porque Nuevamente Decía esto Que Todo era falso Que Diana Estaba viva Que Diana Estaba escondida Que éramos unas malditas Que lo hacíamos Para Para ganar más seguidores Para ganar más dinero Y Y Y en ese momento Yo agarré Mi computadora Y me puse A editar un video Porque Hay un día En específico Que Diana Y yo fuimos Al hospital Que fue la última vez Que Diana Estuvo internada En el hospital En Corea Y fue en enero A mediados de enero Y Casualmente Ese día Decidimos Grabar un blog Pero Pues Ese blog Lo grabamos Pero A final de cuentas Diana Nunca quiso publicarlo Nunca Lo editamos Ni nada Yo me quedé Los Los clips En la computadora Y Los tengo ahí Y en ese momento Sentí La La necesidad De editar Un video Con todos esos Videoclips Que teníamos Del hospital Como Para Pues para Probarle a todas Esas personas Que Que a lo mejor No creen Y Lo hice Porque estaba yo Enojada Pero A final de cuentas A mi me ayudó Mucho A editarlo Porque Pues No sé Me acordé Como de todas Esas cosas Y eso Y Me estuve Un rato Ahí Y Estaba yo En ese momento Platicando Con Dos amigas A las que Quiero mucho Entonces Les platiqué Me mandan Un mensaje Y me dijeron ¿Cómo estás? Y les dije La verdad es que estoy muy mal Pasó esto Y me puse a hacer esto Y cuando terminé el video Les dije Te voy a mandar En video Y quiero que me digas Cómo lo ves Porque a lo mejor Con mi coraje Yo estaba Haciendo las cosas Mal Y Pues Es un video Que Son muchas cosas Es un video Que empieza Con Diana y conmigo Y les hablamos Un poco del hospital De cómo es La experiencia En el hospital Les damos un tour Por el hospital Por su piso Y Son como Cositas Aquí y allá ¿No? Pueden ver O sea Puse fotos De Diana Y se ve Pues el cambio Que tuvo Diana Físico Que A mí me parecía Súper tonto Que dijeran Que era falso Porque dicen Pues nunca se le cayó El cabello Solo se lo cortó Y Hubo un tiempo Que dejamos de hacer videos O que Diana Ni siquiera salía en cámara Diana usó peluca Y digo ¿Cómo ¿Cómo hay gente Que habla así? Entonces Yo en ese momento Tenía la necesidad Como de probarles De decir Aquí están los videos En el hospital Aquí está todo lo que pasó Pero el simple hecho De ver ese video Haber hecho ese video A mí me ayudó mucho Como a calmarme Y decir No hay necesidad No tengo que probarle a nadie No No hay por qué Probarle a nadie Este tipo de cosas Yo sé que La La gran mayoría De ustedes Son súper comprensivos Y ustedes saben La verdad Y ustedes saben Que Pues lo que pasó Es lo que les contamos Y Una amiga me dijo Justamente Piénsalo Porque pues Obviamente A ti también Te va a lastimar Muchísimo Si sacas ese video O sea Piensa en todos Los comentarios Que te van a dar Piensa en Pues Obviamente Si va a haber Mucho apoyo Pero también Pero también Va a haber Mucha gente Que te diga Para qué sacaste Ese video Que tienes que probar Entonces La verdad Es que lo pensé Y le dije La verdad Es que ahorita No voy a sacar Ese video Pero Si me gustaría Hablar de ese tema Porque Muchas veces Dicen que Este tipo De comentarios De odio Son como Como que la gente Se ve reflejada En ellos Y yo no sé Si esta persona Que deja estos comentarios Tenga una persona Un familiar O esta persona Está enferma Y por eso mismo Le moleste Que Diana Siempre se vio Bien en cámara O qué es lo que Está pasando En su caso Yo la verdad Espero que esta persona No esté enferma Pero no sé Qué pase por su cabeza Para venir a dejar Este tipo de comentarios Yo la verdad Es que ni O sea Aunque odiara yo A alguien mucho Creo que nunca Le haría un comentario De ese tipo No sé Qué pase por su cabeza La verdad Es que Yo siento mucho Que ella Tenga que estar Tan al pendiente De lo que pasa Con nuestra situación Con mi situación Y con todo lo que pasó Con Diana Y que tenga Esta necesidad De venir Y sacar su coraje Aquí y decir No es cierto Maldita mentirosa No sé Si algún día Yo voy a sacar Ese video Que hice Diana No sale No quiere decir Que no sale mal Porque es de los días Que le dijeron Que tenía seis meses Entonces La verdad Es que sí Es difícil Fue difícil Editar el video Y Una de mis amigas Me dijo Justamente La verdad Es que vi el video Y En el momento En el que están Hablando eso De los seis meses Me resultó Muy difícil Y tuve que Adelantar el video Entonces No sé Si yo algún día Lo saqué Pero Es que la verdad Es que si yo veo Un canal Y me aburren Sus videos Pues para empezar Dejo de ver Sus videos No voy en cada video Y les comento Que me aburre Pero ese tipo De comentarios Son como chistosos Porque dices Bueno Pero pues No sé Para qué me ponen Tanta atención Pero este otro tipo De comentarios Donde me dicen Todo es falso Muéstrame las cenizas Muéstranos el cuerpo Muéstranos El entierro O sea Yo creo que Nadie Tiene fotos De Del entierro De su familiar O O de las cenizas O O No sé No sé Yo no sé Si hay algún Blogger O alguien En Youtube Que haya hecho Un video De Yendo al funeral De mi hermano O algo así Yo no sé Porque creen Que tienen el derecho De ver ese tipo De cosas Si se les compartió Cuando Yo lo compartí Cuando Diana falleció Y lo tuve que compartir Con ustedes Una semana después Porque La verdad es que En el momento En el que pasó Solamente lo compartí Con sus amigos Porque Pues para que viniera Quien quisiera venir No Pero era un momento Muy privado Y Y sigue siendo Entonces Solamente quisiera Decirle a esa persona Que De verdad De verdad Espero que si Tú estás pasando Por algo así O Alguno de tus familiares Está enfermo De verdad Que me gustaría Que ese tiempo Que le dedicas Escribir este tipo De comentarios Los dedicar A estar con la persona Que está enferma O si eres tú Que te dedicar A hacer cosas Que te hacen feliz Si uno está enfermo Yo creo que Cuando uno tiene Un susto así Que le dicen Ya estás muy enfermo De algo Yo creo que Es momento De más Que Volvernos Amargados O así Yo creo que Es momento De disfrutar Nuestra vida Y de De hacer lo que queremos Y de estar con las personas Que queremos Si no tienes a nadie En tu vida Entonces Dedícate a quererte Un poquito más A ti mismo Ojalá Yo la verdad Es que Espero Que Ya que pasas Tanto tiempo En este En Youtube Y viendo este tipo De cosas Yo espero Que te encuentres A alguien Que te pueda ayudar Y que pueda platicar Contigo Entonces A esta persona Que tiene como Tanto odio Por mi hermana Y por mi De verdad Que Pues ustedes Saben que La relación Con Diana Y conmigo Era muy especial Y nos queríamos Mucho Y Sería súper Tonto Fingir Que ella Falleció Porque Pues yo Lo que más quisiera Es seguir Haciendo videos Con ella Seguir Estando Viviendo Con ella Y No sé No sé Sería muy difícil No No es Es una película En la que Hacen ese tipo De cosas Pero Bueno Solamente Quería Solamente Quería tomar Este tema Porque Cayó el día De su cumpleaños El día que vino A casualmente A dejar Este comentario Y Y Y me pareció Como Me pareció Como que llegó Justo en el momento En el que Más me dolía ¿No? Como que Estaba yo muy vulnerable Y ese día Fue como Mentalmente Para mí Fue un día Muy difícil Y Pues Ese tipo De comentarios Son los que más Me duelen La verdad Cualquier tipo De comentario Que se refieran Que hablen De Diana O de su enfermedad Digan algo malo La verdad Es que son El tipo De comentarios Que más Me duelen Los comentarios Que hablan De mi apariencia O de si Les aborres Mis videos O Ese tipo De cosas La verdad Es que No No me duelen Cada quien Su gusto Y si a ustedes No les gusta Pues no los culpo La verdad Es que Pues No a todos Nos puede gustar Lo mismo Y Eso era todo Entonces Pues Espero que podamos Tener la confianza Yo les agradezco Mucho a todos Los que Siguen aquí Me han dado Su apoyo Y ven los videos Y Pues eso es todo Por el día de hoy Este video es un poco Apagado Ya sé Pero Pues es que El tema no da Como para Fiesta Entonces Muchísimas gracias A todas las personas Que siguen viendo Los videos A todos los que Les parezca aburridos Los invito a buscar Más videos Youtube está lleno De millones De Youtubers Nuevos Cada día Entonces Eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por estar Muchísimas gracias Por sus comentarios De amor Y pues También sus comentarios Que dicen que Uno es feo Y que Ya le pare de comer Y cosas así También Eso es tan divertido La verdad es que A mi me da mucha risa Entonces Muchas gracias Eso es todo Por el día de hoy Y Mi microfonito Del día de hoy Espero que nos ayude Y nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete!